Acá estamos en Neuquén, en un típico río neuquino, donde estos ríos se utilizan para el riego, y alrededor está lleno de plantaciones de manzana y pera. Estamos yendo para la capital neuquina, estamos en el, vamos a decir, unos 15 kilómetros de la capital de Neuquén. Estamos con el Classic, está estacionado. Son las seis y media de la mañana.